hola en este vídeo veremos cómo crear una actividad y asociarla a una rúbrica dentro del aula virtual todo esto como parte del proceso de assessment one on one en primer lugar tengo aquí mi rúbrica si es una rúbrica de ejemplo pertenece a la maestría en marketing y gestión comercial el curso es dirección comercial aquí tengo mi rúbrica en un archivo de word todas las rúbricas van a estar en un archivo de word y a continuación estoy en el aula virtual he ingresado a un curso de prueba si en este curso de prueba voy a realizar el proceso de cómo crear la actividad cómo crear la rúbrica y cómo asociar la rúbrica a la actividad no entonces para empezar voy a hacer la rúbrica si cuando digo hacer la rúbrica y es lo que eventualmente todas las personas encargadas de este proceso van a hacer se trata de pasar esta rúbrica en word si de pasarla tal cual está al aula virtual no entonces voy a ingresar aquí al panel de gestión de cursos me dirijo a herramientas del curso y voy a hacer clic en rúbricas bien y aquí voy a hacer clic en el botón crear rúbrica bien desde el inicio nos encontramos aquí en una parte muy importante que es el nombre si tan importante como la creación de la misma rúbrica porque porque la rúbrica no puede tener cualquier nombre si tiene que tener un nombre específico para ello voy a mostrar aquí cómo está compuesto el nombre de la rúbrica si que vendría a ser un código código nombre de la rúbrica este código nombre de rúbrica está compuesto por cuatro campos si en primer lugar tiene que tener el código del curso y el código del curso va a aparecer también aquí entre paréntesis va a aparecer el código del curso pero de qué curso no puede ser de cualquier curso recordemos que la rúbrica debe ser creada y alineada con la actividad solamente en el curso máster no debe ser este proceso realizado en las secciones tiene que ser en los cursos máster entonces en primer lugar se va a colocar el código del curso máster si para el caso de este ejemplo el código del curso que voy a utilizar es este de acá de color verde bien a continuación separado por guión vamos a tener el código de la actividad si el código de la actividad que va a estar enlazada con esta rúbrica en este caso vamos a utilizar un trabajo final si y el trabajo final está demostrado con el código tf si esto está en el sílabo del curso a continuación y también separado por guión tenemos el código de la competencia si la información de las competencias tantos códigos como su descripción van a ser subidas en un espacio en el aula virtual para que estén disponibles para consulta en el caso de este ejemplo se va a utilizar este código de la competencia que está de color rojo y finalmente también separado por guión vamos a tener el nivel evaluado si aquí en el archivo de word podemos ver que el nivel del logro es el número 4 si entonces el código de esta rúbrica va a tener al final n4 si entonces este es esta es la forma correcta de colocarle un nombre o un código a la rúbrica no entonces para este caso voy a copiarlo y lo voy a colocar acá aquí está entonces el código o nombre de mi rúbrica bajamos aquí al detalle y es en este espacio donde vamos a realizar la copia desde el word al aula virtual si en primer lugar vamos a revisar visualmente esta rúbrica podemos ver que tiene cuatro niveles son los que están en la parte superior de forma horizontal y tiene cinco criterios que son esos que están aquí de forma vertical en color verde no esta columna que dice dimensiones es eh informativa para el caso de este word pero en el aula virtual solamente vamos a ingresar los niveles y la columna de criterios no junto con cada una de la información que se encuentra en la intersección esta rúbrica en particular tiene puntajes exactos si para cada uno de las de los logros y eso lo podemos ver aquí podemos elegir en tipo de rúbrica podemos elegir sin puntos puntos rango de puntos porcentaje intervalo de porcentaje en este caso vamos a utilizar puntos esta vista nos va a permitir ingresar un puntaje exacto en cada una de las intersecciones no como podemos ver que esta rúbrica lo tiene de esa forma en caso la rúbrica tuviera ya sea en uno o más de estos recuadros no un puntaje exacto sino un rango de puntajes lo que vamos a hacer es elegir la opción rango de puntos y aquí podemos poner por ejemplo un rango de uno a dos aquí podemos poner por ejemplo de tres a cuatro e incluso no necesariamente todo tiene que ser rango porque podemos tener combinado es decir por ejemplo en esta intersección no es un rango sino es simplemente cinco puntos por ejemplo y en ese caso lo único que haríamos es colocar de cinco a cinco si entonces a tener en cuenta que en caso alguna rúbrica presente rango de puntaje se puede realizar de esta forma para este caso en particular vamos a utilizar la opción de puntos como podemos ver aquí en primer lugar tenemos cuatro niveles de logro no desde no logrado hasta sobresaliente para lo cual vamos a asegurarnos de tener la misma cantidad de columnas aquí en este caso tenemos solamente tres entonces vamos a añadir una columna con este botón que dice añadir columna listo columna añadida y ya tenemos las cuatro columnas necesarias para nuestros niveles de rendimiento aquí vemos que los niveles son no logrado en proceso logrado y sobresaliente entonces lo que voy a hacer es ir copiando uno por uno le doy clic aquí donde dice opciones y a continuación doy clic en editar y voy pegando de guardar uno a uno los nombres de las cabeceras con el objetivo de mantener un orden vamos a crear primero las cabeceras tanto de forma horizontal como de forma vertical y después vamos a pasar a crear o a copiar la información que está en las intersecciones ya está entonces ya está nuestra cabecera de niveles ahora vamos a proceder con los criterios aquí podemos ver que tenemos solamente tres filas de criterios pero la rúbrica tiene 5 entonces vamos a agregar dos filas para ello hago clic aquí en el botón que dice añadir fila tenemos una nueva fila y falta una más añadir fila y listo ya están mis cinco filas de criterios y ahora lo que voy a hacer es copiar y pegar la información de las cabeceras de los criterios recuerden que es este esto que está aquí de color verde aquí le doy editar guardar guardar y y Gracias. A veces lo que podemos hacer es copiar del Word a un bloc de notas. Lo que hace eso es quitarle cualquier formato inicial que haya tenido aquí para que pase sin ningún tipo de letra, etc. Recuerden que este proceso se realiza por única vez. Es bastante operativo, pero se realiza por única vez. De ahí la importancia de que se realice en el curso máster. Siempre en el curso máster. Este es el último. Ya están entonces todos mis criterios. Mis cinco criterios. Y ahora sí podemos ir llenando cada uno de estos recuadros. Vamos a ir también copiando cada uno de estos contenidos. Los puntajes los podemos poner al final. Para evitar confusiones es mejor hacerlo. Solo por filas. Desde nivel uno hasta nivel cuatro. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Gracias. Una vez esta rúbrica está ingresada en el curso máster, eso quiere decir que esa misma actividad alineada con la rúbrica van a ser clonadas en las secciones. Entonces es importante recordar que bajo ninguna circunstancia el docente del curso, ya en el curso sección, puede modificar esa rúbrica. La única forma de modificar una rúbrica es en coordinación, de acuerdo conjunto tanto de la coordinación como de los docentes del curso. Pero de forma individual, un docente no debe modificar esta rúbrica en su sección. Bien, ya está, ya está toda la información y ahora sí ingresamos los puntajes. Aquí podemos ver que todos los puntajes para todos los niveles de criterios son iguales, son del 1 al 4. Sí, del 1 al 4. Entonces simplemente vamos a colocarlos en estos casilleros. También es posible, si en alguna rúbrica aquí hay decimales, también es posible agregar decimales utilizando la coma. Bien, aquí está. Aquí como pueden ver en la parte inferior izquierda, ya está reconociendo que para esta rúbrica los puntos totales son 20. Bien, ya está entonces nuestra rúbrica y vamos a hacer clic en enviar. Ya está creada. La podemos ver acá. Es esta rúbrica que está aquí. Dentro de un curso puede haber más de una rúbrica, no hay problema. Esta es la rúbrica que yo he creado. En caso, durante el proceso de creación haya algo que modificar, simplemente ubicamos la rúbrica, hacemos clic aquí, presionamos editar y vamos a volver a la vista de creación en la cual podemos realizar cualquier modificación que sea necesaria. Una vez que se ha hecho la modificación, nuevamente ponemos enviar. Ya está entonces creada nuestra rúbrica. Sí, como han podido ver, es un proceso un poco operativo, es un proceso manual. Se trata simplemente de copiar la rúbrica tal cual está en el Word, tal cual la copiamos al aula virtual. A continuación vamos a crear la actividad que va a estar enlazada con esta rúbrica. Para ello, me dirijo, aquí tengo ya un área de contenido que se llama trabajo final. Recordemos que este nombre de la actividad tampoco es cualquier nombre, al igual que la rúbrica tiene un nombre específico, el cual se tiene que respetar, la actividad también tiene un nombre específico. Y ese nombre específico se va a encontrar en el sílabo. En el caso de este curso, voy a crear la actividad. Para ello hago clic aquí donde dice evaluaciones y luego hago clic en actividad. Esta actividad se denomina trabajo final entre paréntesis TF. Ese nombre puede variar, va a variar dependiendo del curso, dependiendo del sílabo, pero sí es importante que sea específicamente el nombre que dice ahí. Bien, a continuación, si bien es cierto, la actividad tiene varias opciones de configuración, pero la que nos ocupa en esta ocasión es enlazar la rúbrica. Para ello, aquí tenemos en la parte de calificación, tenemos este botón que dice añadir rúbrica. Nos presenta tres opciones. No la voy a crear porque ya está creada. Voy a hacer clic en seleccionar rúbrica. Y en esta ventana vamos a seleccionar la rúbrica. Voy a seleccionar la rúbrica que acabo de crear, que es esta de acá. La selecciono y hago clic en enviar. Me aparece este mensaje que dice haga clic en aceptar para asignar las puntuaciones máximas de la rúbrica como los puntos posibles. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un casillero que dice puntos posibles. Si fuera una actividad sin rúbrica, lo normal es que de forma manual ingresemos que tiene 20 puntos. Pero como en este caso se va a utilizar una rúbrica, automáticamente al hacer clic en aceptar, se va a rellenar este puntaje. De acuerdo al puntaje que tenga la rúbrica. Entonces aquí podemos ver la rúbrica asociada. Aquí está el código. Y eso nos muestra que ya está alineada. Podemos ver aquí. Vamos a ver qué botones aparecen. Por ejemplo, dice eliminar asociación. Esto es, si de repente nos equivocamos o queremos seleccionar otra rúbrica, simplemente la eliminamos con este botón. Tenemos aquí en el medio el botón ver rúbrica. Podemos revisar aquí que efectivamente sea la rúbrica que acabamos de crear. Aquí podemos ver el código, los niveles, los criterios, los puntajes y cada uno del detalle de esta puntuación. Y también podemos editar la rúbrica, pero no hay que hacerlo desde aquí. En caso se quiera editar esta rúbrica, vamos nuevamente al enlace de rúbricas que está aquí en la parte izquierda. Y lo editamos desde ahí, ¿no? Entonces, acabamos de alinear nuestra rúbrica. Se pueden realizar alguna otra configuración que se desee en la actividad. Y una vez se realice, hacemos clic en enviar. Bien, entonces ya está creada nuestra actividad. Ya está alineada con una rúbrica y está lista para que los estudiantes puedan cargar sus trabajos. Si queremos verificar que esté alineada la rúbrica, podemos ingresar aquí a la actividad. Hacemos clic en editar. Y aquí podemos ver que está alineada nuestra rúbrica. Entonces, el proceso más directo, el recomendado es, dentro de nuestro curso máster, creamos en primer lugar la rúbrica, teniendo en cuenta siempre el formato de nombre que debe tener, el código del curso, el código de la actividad, el código de la competencia y el nivel evaluado. Y una vez creada nuestra rúbrica, podemos proceder a crear nuestra actividad conforme al sílabo. Y finalmente, alineamos la rúbrica dentro de la actividad. Y con eso, ya estaríamos completando el proceso. Y con eso, ya estaríamos listo.